Que se quede el infinito sin estrellas Si miento al decirte que te quiero Que se quede el infinito sin estrellas Si miento al decirte que te quiero Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede el universo sin humanos Que se muera todo el mundo si no te amo Que se sequen las fibradas de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humano Se muera todo el mundo si no te amo Que se sequen las fibradas de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tu tambien me quieres Te molestas que miren las mujeres Por los celos que te tienen dominada Si tu eres la unica perjudicada Por los celos que te tienen dominada Si tu eres la unica perjudicada Y tú eres la única perjudicada